Hola que tal y bienvenidos a Cultura TM Radio, muchas gracias por acompañarnos en este espacio para resaltar el talento local y conocer esas propuestas artísticas de nuestra ciudad que construyen a través del talento. Y escuchábamos a Marit, una propuesta muy interesante de acá de nuestra ciudad que busca rescatar los sonidos colombianos. Marit, bienvenida a Cultura TM Radio. Hola, muchas gracias por este espacio tan bonito, feliz de poderles acompañar en la tarde de hoy. Bueno Marit, iniciemos contándole a la gente cuál es su propuesta musical. Todavía no hablemos de ausencia porque las ausencias llegan en el momento indicado. Contémosle a la gente quién es Marit, es una artista de acá, local de Medellín. ¿De qué se trata toda tu propuesta musical? Bueno Marit es una docente de música, trabajé muchos años con niños y en ese proceso pedagógico vi la necesidad de crear, de rescatar nuestros sonidos como colombianos. Empecé con la cumbia, que es la cumbia chapolera, después garabato, hice una fusión con guaracha electrónica y gaitas. Es como resaltar todos estos sonidos latinoamericanos y darle ese nuevo toque refrescante y acogedor para todas estas nuevas generaciones. Bueno María, apostarle a la música. ¿Por qué apostarle a la música? Tú que vienes de maestra, ¿cierto? Maestra en música, enseñándole a todos los niños también esta tendencia. ¿Por qué apostarle a la música en una ciudad como Medellín? Porque la música es cultura, es emprendimiento, es poder mostrar el empoderamiento también como mujeres, de mostrar que nosotros también somos capaces de sacar nuestras propuestas musicales, de darle fuerza, darle empeño y sobre todo de poder mostrar una nueva propuesta refrescante, que tenga nuevos sonidos, sobre todo que tenga nuestros sonidos que nos caracteriza como la cumbia, o unas gaitas, o unos tambores. Yo soy violinista también y he tratado de incorporar el violín a muchos de mis sencillos y ha sido una experiencia muy bonita, muy gratificante y ha sido también una experiencia maravillosa al encontrar pues que la gente la ha recibido muy bien la propuesta que he venido trabajando de María y este nuevo trabajo discográfico. Bueno, ¿cómo se llama este trabajo discográfico y cuál es esa pieza que nos vienes a mostrar el día de hoy? Bueno, todavía no sé cómo la voy a poner al CD, en eso estoy, sacando mis hijos primero. Por ahora estoy con ausencia. ¿Por qué quise sacar ausencia? Porque venimos de una época muy compleja, que no solo nos tocó a nosotros, sino a nivel mundial, que es una pandemia, que es algo pues que no esperábamos, pero de ahí digamos que lastimosamente se aumentó significativamente el maltrato hacia la mujer. Entonces también quise y vi la necesidad de crear esta letra de empoderamiento femenino hacia la mujer, donde ausencia habla sobre el aprender a soltar y el aprender a dejar ir todas las circunstancias que nos crean dolor, que nos hacen daño. Nos invita a reiniciar, a renacer como personas, como mujeres, sobre todo a decir no. Soy capaz de decir no en un momento de que me hacen daño, me voy y no voy a permitir más esto. Entonces es a dar ese empoderamiento femenino y a que somos capaces también de decir no y a subir la cabeza y seguir adelante. Bueno, hay un tema muy interesante allí, es el del empoderamiento femenino, justamente en este mes que conmemora los derechos de la mujer. Pero antes de ir a hablar de ese empoderamiento femenino y de cómo la música también es un elemento para resaltar los derechos de la mujer, vamos a escuchar ausencia porque vinimos a escuchar esta propuesta musical que nos construye a través del talento de Mari. En el ayer, al caminar, una mirada que me lleva hasta el cielo, al recordar, pues tu mirar Puedes imaginar cómo te recuerdo por intentar tenerte un día más Quiero creer que esto fue un sueño y despertar con tu mirar A Dios, vida mía, es que me tienes aporreado, aporreado Perdón, vida mía, ya no te quiero a mi lado, a mi lado Porque eso, eso no es amor Porque eso, eso no es amor Porque eso, eso es dolor Porque eso, eso no es amor Porque eso, eso no es amor Porque eso, eso es dolor Adiós, vida mía Es que me tienes apurreado Apurreado Perdón, vida mía Ya no te quiero a mi lado A mi lado Porque eso, eso no es amor Porque eso, eso no es amor Porque eso, eso es dolor Marit, qué canción tan bonita Entonces contémosle a la gente Cómo así que eso no es amor Cómo así que ausencia Cómo así que saberse ir en el momento indicado Cómo así que las mujeres tenemos esa berraquera De saber cuándo es indicada la ausencia Sí, señores, hay que aprender a decir no Hay que aprender a decir no Cuando no estamos cómodos Cuando no estamos bien Hay que dejar el miedo Hay que empoderarnos como personas Como mujeres Que somos embajadoras de la fuerza Pienso en este mundo Empezando porque el planeta es femenino Dicen por ahí también Entonces es aprender a decir Yo valgo mucho como persona Valgo mucho como mujer Es una invitación Al dejar de que me maltraten Tanto física, psicológicamente Si yo me maltrato también con pensamientos No solo sea, digamos, con mi pareja No, simplemente es como aprender a soltar Esas circunstancias que nos hacen daño Que me aferro a ese sentimiento O a ese amor O a ese ideal Pero cuando voy a ver Realmente eso no es amor Entonces si no es amor ¿Por qué estoy ahí? No, nos vamos Por más que te ame Adiós, vía mía Pero me tienes muy apurriada Y adiós, me voy Bueno, Marita Ausencia es una canción De la bossanova De género bossanova ¿Cómo pasas tú? De la guaracha Sí, y la cumbia De la guaracha y la cumbia A la bossanova ¿Y cuál es la importancia De rescatar esos géneros latinoamericanos? Bueno, quise hacer una canción muy nostálgica Por lo que veníamos de la pandemia De todo lo que vi en cuanto al aumento de maltrato Tantos problemas que se vinieron económicamente Sociales, familiares En muchos entornos de nuestro país Entonces quería algo nostálgico Y como estoy rescatando Y la idea es como buscar, investigar Y mirar qué música latinoamericana encaja Como en el instante que quería hacer la canción Antes de Ausencia venía una cumbia nueva Pero yo dije, no voy a darle espera a esta cumbia Y me vine con Ausencia porque bossanova Bueno, la bossanova viene de la samba Que es como la música popular brasileña Y también tiene mucho género de jazz Entonces la bossanova fue un movimiento Incluso es uno de los movimientos más importantes Del género latinoamericano O sea, había que tocar la bossanova Y encajaba perfecto con la canción Con la nostalgia, con la dulzura Con el encontrarse Con el reconocerme como mujer Entonces dije, no Vamos a hacer esa ausencia Vamos a hacer una bossanova Una bossanova samba Y me encajó perfecto Y ha sido una canción muy bien recibida Por los oyentes Por las mujeres Y ha sido realmente algo muy bonito Porque me gusta sentirme identificada En el aspecto de poder dar un mensaje positivo Hacia la sociedad O hacia el entorno Y sobre todo a nuestras mujeres hermosas Bueno, y justamente a nuestras mujeres hermosas Estamos conmemorando el mes de la mujer El mes de los derechos de la mujer ¿Cómo contarle a esas mujeres Y llegarles con la música? Bueno, sobre todo es como sentirnos identificados Y poder explorar estas nuevas sensaciones Que nos crean Estos nuevos sonidos No cerrarnos Como yo doy un mensaje muy bonito No cerrarnos en un solo género Sino explorar, explorar Diferentes géneros de música Porque al poder explorar Podemos sentir Y empiezan estos sentimientos a florar Y a identificarnos con estas letras Porque hay letras muy bonitas Entonces es un llamado A que nos reconozcamos Y al reconocernos Saber si estamos bien Si no estamos bien ¿Qué voy a hacer para estar bien? Y hacer todo lo posible Por ser felices Yo pienso que la tranquilidad y la felicidad Es la meta de todo ser humano Bueno El próximo mes También en conmemoración de la mujer Va a haber un evento especial Próximo mes Porque hay que hacerse esperar Porque como este mes Tiene varios eventos importantes Sobre todo A nivel de las elecciones pasadas Entonces se planeó para el otro mes ¿Y es qué? Una juntanza de mujeres Un homenaje a las mujeres Es un concierto Los invito a todos Es un concierto abierto En el Carlos Vieco Es muy bonito Es muy especial Porque somos cantautoras Todas las que vamos a participar Obviamente Marí va a estar allá En el concierto Dándoles las gracias a todos Por estar acompañándonos Somos cantautoras Todas mujeres Mostrando nuestros géneros Nuestras opciones musicales Y sobre todo Es un compartir De todas estas culturas Y estos nuevos géneros Que se pueden refrescar Y que a la vez nos unimos Como mujeres Para poder seguir apoyándonos Y seguir empoderándonos Que es súper importante Empoderándonos Bueno Marí ¿Qué día hace ese concierto? El 2 de abril El 2 de abril Sábado el 2 de abril ¿Qué tiene que hacer la gente Para hacer parte De ingresar a este concierto? Bueno Estar súper pendiente De todas mis plataformas digitales De estar pendiente En mi Instagram Que me pueden seguir Como Marí Music Es súper importante Que Marí termina en H En YouTube como Marí Y en Fanpage como Marí Estar pendiente De todas Las plataformas digitales Y estar pendiente De mis redes sociales Donde va a estar Diciendo cómo Pero realmente creo que Está abierto al público Entonces es súper importante Porque pueden ir con la familia Compartir El 2 de abril Sábado 2 de abril Carlos Viejo ¿Desde qué horas? Para que todos estén ya Desde las 4 de la tarde Estaremos allá Expresando la música femenina Bueno Marí La música femenina La música femenina también Es un lenguaje universal Y como tú decías Ahorita la tierra es femenina Pero la música también Sí Digo música femenina Porque vamos a ser Todas mujeres Las que vamos a estar cantando Pero igual Es algo muy bonito Porque pienso que la mujer Se acompaña Se guía Se ayuda Entonces la mujer es fuerza Y es aprendizaje también Podemos ayudar mucho A esta sociedad Y sobre todo Pues apoyarnos Como mujeres emprendedoras Que es lo más importante Bueno Marí Contémosle un poquito más A la gente sobre ausencia Ausencia tiene un videoclip ya Como fue la producción De esta pieza audiovisual Como la encuentra la gente En redes sociales Volvamos a repetir A las personas en redes sociales Para que vayan Y se deleiten Con la ausencia Y con el saber decir Chao, chao Sí Adiós que me haces daño Bueno los invito a todos Para que me sigan Mi canal de YouTube Como Marí M-A-R-I-H Ahí encuentran ausencia Ausencia fue un video Muy bonito Que se grabó en Santa Elena En el corregimiento De Santa Elena Trato de mostrar Los paisajes Y las cosas bonitas Que tenemos En nuestra ciudad Entonces Y también hace un paralelo Entre Entre la belleza Y la nostalgia Entonces los invito Para que en el video Que es súper bonito Y sé que se van a sentir Súper identificados con él Bueno Marí Ya casi 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 Se nos va acabando el tiempo Pero todavía no Contémosle a la gente Qué se viene para Marí Qué puede encontrar En este canal de YouTube Otras canciones anteriores Pero también Qué se viene Para que sean pendientes De ausencia Pero también De los próximos lanzamientos Bueno si Estén súper pendientes Por favor en mis redes Recuerden Instagram Marí Music Fanpage Marí YouTube Marí Recuerden que Marí es Con H Termina en H Y es I de puntico M-A-R-I-H Bueno estoy trabajando En mi trabajo discográfico Viene otra cumbia Vienen unos sonidos Una rancherita Muy sabrosa Que están Mejor dicho A la espera Bastantes detrás De esa rancherita Una música muy sabrosa O sea es algo muy completo Que podemos encontrar Géneros Sin salirnos de nuestros géneros Latinoamericanos Ni colombianos Pero es una mezcla De sonidos súper interesantes Donde encuentras Violín electrónico Donde encuentras Electrónica Guaracha Cumbia Bosanova Guau Si es una mezcla Muy interesante Que me da gratificación Pues me da mucha felicidad Y gratificación Pues contar Que próximamente Terminaré este trabajo Biscográfico Bueno Marí Bueno Marí Muchas gracias Por acompañarnos Acá en Cultura TM Radio Este espacio Que usamos Para resaltar El talento local Y dar a conocer Esas propuestas Que como la de Marí Buscan construir Esta vez Desde la música Marí No nos despidamos Sin regalarle nuevamente Un espacio musical A las personas Con ausencia Claro que sí Recuerden pues Que cuando No nos están tratando bien Nos vamos de ahí ¿Por qué? Porque eso Eso no es amor Porque eso Eso no es amor Porque eso Eso es dolor Porque eso Eso no es amor Porque eso Eso no es amor Porque eso Eso es dolor Gracias.